La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ya está pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. El apóstol San Pablo exhorta a los presbíteros de la comunidad de Éfeso a desempeñar su ministerio como verdadero servicio por amor al pueblo de Dios. Deben ser, como diría el Papa Francisco, pastores con sabor a oveja, no lobos rapaces que se aprovechen de las ovejas, sino dispuestos a cuidar y a proteger el rebaño. En el Evangelio de hoy, Jesús ruega al Padre para que cuide a sus discípulos y los consagre en la verdad, pues tendrán que seguir en el mundo, afrontando las dificultades y las persecuciones. En el ejercicio de su misión evangelizadora, la palabra de Dios fortalece. La palabra de Dios orienta y santifica a los discípulos para que conserven la fidelidad y la identidad en medio de un mundo lleno de distracciones y falsos ideales lejos del proyecto de Dios. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, 5 de junio, cuando recordamos a un gran santo evangelizador y mártir, San Bonifacio. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe, pidiéndole al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ofrecemos esta Eucaristía también en acción de gracias a Dios Todopoderoso por lo ver aniversario de esta emisora Radio Natividad. Ofrecemos esta Eucaristía por cada una de las intenciones de quienes estamos en esta casa de oración y de todas las personas que nos siguen a través de la radio. Oremos. Señor, que la intercesión de tu mártir San Bonifacio nos ayude a mantener con firmeza y a proclamar con nuestras obras aquella misma fe que Él predicó con su palabra y atestiguó con su sangre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora, los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuánto he necesitado para mí y para mis compañeros lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver y todos los acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya. ¡Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya! Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. ¡Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya! ¡Cántenle al Señor Reyes de la tierra, denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno, ¡Glorifiquen a Dios! ¡Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya! ¡Sobre Israel su majestad se extiende y su poder sobre las nubes! ¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya! Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo Señor en tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Juan y con tu espíritu Aleluya Aleluya En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros cuando estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre a los que me diste yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la escritura pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo no te pido que los saques del mundo sino que los libres del mal ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en la verdad tu palabra es la verdad así como tú me enviaste al mundo así los envío yo también al mundo yo me santifico a mí mismo por ellos para que también ellos sean santificados en la verdad palabra del señor gloria y señor jesús pueden sentarse queridos hermanos nos encontramos en este miércoles de la séptima semana del tiempo de la del tiempo de la pascua y estamos entre dos puntos entre dos grandes solemnidades dos grandes fiestas de la iglesia el domingo pasado celebrábamos la ascensión del señor al cielo y el próximo domingo celebraremos la solemnidad de pentecostés y vale la pena recordar las palabras del mandato misionero de cristo a los discípulos que los ángeles les reclaman diciéndoles galileos que hacen allí mirando al cielo ese mismo cristo que ha subido con gloria regresará al final de los tiempos y jesús apenas les había dicho que vayan y predicaran por todo el mundo el evangelio y bautizasen a los a las personas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y esto ya nos habla de la naturaleza de la iglesia la iglesia es misionera somos apostólicos somos enviados por cristo para la misión del anuncio del evangelio y de la buena nueva pero no solamente los apóstoles recibieron el mandato de cristo sino en referencia a la próxima solemnidad de pentecostés recordaremos la fuerza del espíritu santo que hará valientes a aquellos hombres que en un cierto momento se encontraban llenos de temor y encerrados reciben la valentía del espíritu santo la luz el fuego ardiente de la caridad de dios que los impulsa necesariamente a salir a vivir y a cumplir con el mandato misionero que jesús les había entregado de ir a todos los pueblos y esto de ir a todos los pueblos significa literalmente ir a todos los pueblos a todos los rincones la iglesia que es el pueblo de dios que somos los bautizados tenemos esa misión apostólica apóstol significa enviado con una misión de llevar la buena nueva a todos hoy recurren dos celebraciones importantes en medio de esta reflexión del mandato misionero y del discípulo del apóstol que es que está lleno del espíritu santo para cumplir la misión celebramos hoy a san bonifacio el cristianismo inició en torno a jerusalén y se fue expandiendo poco a poco luego llegó el gigante evangelizador de los gentiles que lo escuchamos en la primera lectura san pablo y literalmente cumplió aquello de ir hasta los confines de la tierra inclusive se sabe que pablo posiblemente estuvo en los confines del mundo conocido hasta ese momento que era la hispania la zona de la actual España pero aún el evangelio permaneció reducido al territorio del imperio romano hasta que nuevos hombres decidieron saltar las fronteras del imperio romano para ir hasta los pueblos vecinos los pueblos germánicos los pueblos bárbaros y hacer de la humanidad bárbara una humanidad cristiana una humanidad más divina con la luz del evangelio bonifacio fue el evangelizador de lo que es la zona actual de alemán y toda la zona norte de europa allí vivían pueblos muy primitivos en sus costumbres inclusive violentos y la luz del evangelio llegó hasta esos pueblos a través de bonifacio y logró hacerlos más humanos porque les llevó a cristo y recordamos lumen gentium 22 y gaudium etepes 20 cristo revela el misterio del hombre al hombre queremos ser más humanos seamos entonces más cristianos queremos ser más bárbaros seamos anticristianos ser bárbaro en los principios y en los valores en la conducta en la inteligencia y en la moral es ser anticristiano por eso la luz del evangelio tiene que llegar a todos los rincones de toda la existencia de la existencia de los distintos puntos geográficos de la tierra pero también a todos los rincones de la vida del hombre de su pensamiento de su actuar de su corazón de sus deseos de sus pasiones y hacer a la persona menos bárbara más humana más cristiana san bonifacio con el ímpeto y la fuerza de los primeros apóstoles en el siglo octavo llevó el evangelio a esas zonas hoy estamos celebrando también el noveno aniversario de radio natividad que dentro de la iglesia tiene un lugar muy específico y muy unido a la naturaleza de la iglesia que es la misión la apostolicidad llevar el evangelio al igual que cristo al igual que pablo al igual que san bonifacio mártir que celebramos hoy a todos los rincones a través de la radio la radio como un medio pero el que llega a través de la tecnología y de los medios de comunicación que la ciencia ha construido para las comunicaciones de estos tiempos es el mismo cristo que hace dos mil años mandó a los apóstoles vayan por todas partes y anuncien el evangelio que les he enseñado la familia de radio natividad que hoy se encuentra aquí congregada para celebrar el aniversario no tiene otra cosa que hacer hoy que lo mismo que decía el apóstol en los hechos de los apóstoles dar gracias a dios a través de la oración y especialmente a través de la oración de la eucaristía a través de la santa misa porque radio natividad aparece hoy en medio de este mundo un poco anticristiano y bárbaro como un faro de luz y de evangelio que comunica humanidad a todos porque nos comunica los valores de cristo los valores de la vida los valores de la iglesia los valores de la unidad los valores de la comunión que bendición ha sido radio natividad para toda la iglesia a todas las partes donde llega no solamente en los espacios geográficos radio natividad llega a nuestros hogares allí donde hay un enfermo allí donde hay una persona que se siente sola allí en el carro donde la persona va en medio de su trabajo y escucha la voz de dios a través de la eucaristía diaria de la lectura del evangelio de los programas de la oración del santo rosario y así ha hecho de la vida de todos los que escuchamos radio natividad una vida más humana porque estamos siempre a través de la radio en comunión de oración y de fe con dios y con la iglesia en nuestra sociedad hoy se levantan muchos medios medios de comunicación se levantan como auténticos anticristos como auténticos faros en contra de la humanidad radio natividad hoy que celebra su noveno aniversario asume con conciencia nuevamente las palabras del mandato misionero que escuchamos el domingo pasado y pedimos a dios que continúa derramar el espíritu santo con sus siete dones y sus frutos en todos los que unidos a esta misión y aquellos que lo siguen a través de la radio podamos ser conscientes de la alegría del evangelio y de la alegría del espíritu santo que el señor que ha iniciado esta obra para toda la iglesia continúa llenarla de muchas bendiciones a quienes hacemos vida y estamos presentes acá pero también a todos los que con fe con alegría con confianza con mucha esperanza y con mucha caridad diariamente se acercan a dios se acercan a la iglesia y a su amor a través de este instrumento de comunicación y a través de las personas que aquí trabajan muchas felicidades y que el señor nos dé perseverancia y humildad para ser siervos suyos al igual que María que le dijo he aquí la sierva del señor hágase en mí según tu palabra gloria al padre al hijo y al espíritu santo presentemos queridos hermanos a dios padre todopoderoso las intenciones de esta celebración eucarística bendice señor a nuestro obispo Mario Moronta a todos los sacerdotes que con tanto cariño han venido a celebrar en esta casa de oración Virgen María de Jerusalén bendice también a todos los que colaboramos en esta maravillosa obra escucha las súplicas de todos los oyentes de Radio Natividad y concédenos aquello que te pedimos desde el fondo de nuestro corazón y que está de acuerdo con tu santa voluntad roguemos al señor te lo pedimos señor señor hoy queremos bendecirte por la familia Acero Alvarado que hace nueve años atendió el pedido santo que tú le hicieras de crear esta maravillosa emisora Radio Natividad síguelos bendiciendo llénalos cada día más de tu espíritu santo para que continúen en esta misión santa llegando al corazón de quienes con tanta fe y alegría escuchan su programación roguemos al señor te lo pedimos señor te damos gracias señor por estos nueve años de Radio Natividad por tantos hermanos que escuchando tu palabra y rezando el santo rosario se han encontrado contigo han ido sanando sus cuerpos y sus almas se han ido reconciliando y han encontrado su paz que cada día se extienda más tu reino por Venezuela y por el mundo entero amén roguemos al señor te lo pedimos señor Jesús resucitado y presente en todos los hogares del Táchira y del mundo te pedimos que pases en este momento sanando toda dolencia del cuerpo y del alma levanta señor a quienes están tristes y van quizás perdiendo la esperanza dale a cada uno tu Espíritu Santo para que comprendan que tú lo puedes todo que para ti no hay nada imposible y que tú estás y estarás con nosotros hasta el final de los tiempos roguemos al señor te lo pedimos por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas y la santificación del clero roguemos al señor por los enfermos por los necesitados por los que buscan a Dios para que él le consola sus penas y alivia sus dolores roguemos al señor por el descanso eterno de todos los fieles difuntos concédeles el descanso eterno brille para ello la luz perpetua en un momento de silencio ponemos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón roguemos al señor escucha padre santo de piedad y misericordia la súplica que llenos de fe te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos nos podemos sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más que entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh señor haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María como lo hizo María y su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María como lo hizo María y su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión oran hermanos para que este sacrificio mide todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre misericordioso bendice nuestros dones y fortalécenos en la fe de tu santo mártir San Bonifacio que atestiguo que atestiguó con su propia sangre por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario de verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre del glorioso mártir San Bonifacio derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro paz de cada día Perdona nuestras impensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejen caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Al saludo de Dios yo soy la vid y vosotros los sarmientos dice el señor el que permanece en mí y en el cual yo permanezco ese dará fruto abundante acompañamos la comunión con el canto y con la oración ah 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 Te quiero alabar, te quiero bendecir Te quiero alabar, te quiero bendecir Así en paz, así en paz, te quiero alabar Así en paz, así en paz, te quiero alabar Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de quietud Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de paz Ah, 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 ah No puedo caminar si no vas junto a mí No puedo caminar si no vas junto a mí Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de quietud Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de paz Ah, 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 ah Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A los que sufren por causa de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar para unas palabras que va a dirigir el Padre Miguel Villamizar. Nueve años siendo la voz de Dios en el Táchira. Nueve años siendo la voz de Dios en el Táchira con la bendición de Dios y la administradora Virgen María de Jerusalén. Ya nueve años caracterizan a una etapa intermedia de la niñez. Se va forjando la personalidad. Ya se va valiendo por sí sola. Eso está pasando con Radio Natividad. Esta gran familia ha sido una bendición de Dios para muchos hogares del Táchira y fuera del Táchira. Mérito para sus benefactores y para quienes laboran sin ningún interés, solo como apostolado y servicio a la Iglesia. Hoy deseo que sean muchos los años de proyección de mensaje llenos de Dios y de su palabra. Quienes escuchan forma parte de esta gran familia. Sigamos orando por este medio de comunicación espiritual para nutrir nuestra alma y nuestro cuerpo. ¡Feliz noveno aniversario! Nos colocamos de pie. Vamos a hacer la oración a la Virgen María de Jerusalén. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén, interceda por nosotros, tus hijos, ante nuestra súplica y desde Getsemaní de Jerusalén, donde tú moras. Pedimos tu amor y protección de día y de noche. Santa María, Virgen de Jerusalén, ruega por nosotros. Así como tu hijo oraba en Getsemaní, en su agonía por amor a nosotros. Enseñanos también el mensaje que diste a los servidores en la boda de Caná de Galilea, cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga. Instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Amén. 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 Se de un lugar a donde ir, si quieres tu vida transformar, es una fuente inagotable, De vida En un rincón de la ciudad Hay una voz diciendo que Si estás cansado, ven que yo te adoro Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén